y no lo sé que aprovechar Amasado Steve Harrington Mamita No me dejaba el tabiar, quería poner pausa a la música y no me dejaba el tabiar Me estaba poniendo nervioso Mirá, mirá lo que es el poder ahora de Bubba No hacía falta apurarse El tipo este tenía que estar agachadito ahí y nosotros metimos el primer cuello Qué putos locos, ¿eh? Ahora es otro killer Con los addons correctos Es otro killer Pasamos el motor Pispiamos acá La veo por la coronita esa de mierda que tiene Mirá vos contra Kevin a chocar Esto me atrasa muchísimo la partida Había entrado en un game Ah, vos querés jugar con las plantitas Te gusta esa Vení mi amor Ok, 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 ok Otro que tiene oportunidades Perfecto, sacudida ahí Levanto, cuelgo Bien Tarde mucho voy con este Tarde como 40 segundos en colgarlo Tarde un montonazo Exactamente La vi por la corona Pispiamos acá Pispiamos acá Tenemos un trillen ahí Acá hay un trillen No lo quiero campear Apenas tocaron el motor Están adentro Le voy a dejar erupción a este motor Me doble para el gancho Es momento de volverse para el gancho Correcto Si, si, si Es momento de volverse para el gancho Lo estás viendo, ¿no? Le voy a clavar erupción acá también Entonces ahora Hay que jugarla inteligentemente Tiene que perder el cuelgue ahora Ah, por como está la partida Tiene que perder el cuelgue Si pierde el cuelgue Me voy tranquilo No creo que nadie la venga a bajar Va a perder el cuelgue Perfecto Nos vamos La baja en el que tuneliarla ahí Pispiamos Nada La señal para que suelte Te lo dije o no te lo dije La baja y hay que terminar de matarla Miramos acá Pará, león, pará No me rejuñes, boludo Soltame Ok, esta me va a dropear Me voy Me vengo Erupción en todos los motores Porque lo dejé preparado Impecable por parte mía DS No hay DS Estás muerta Me voy para allá atrás Vuelvo acá Y me voy para allá atrás Erupción es lo que hace Me viene a rafuñar el león Y te lo pone mal Perfecto Nos venimos Acá tiene que estar, ¿eh? No No Ningún problema Volvemos a patear Ahí estamos Están reparando los de aquella punta Están reparando los más lejanos a mí Tema que no saben que hay 3 yen Loopear en main es una locura Aquel lado ¿Hola? Llega Llega No me conviene tirar cierra acá Por supuesto Amasado Impecable ¿Viste lo largo que es la motosierra Utilizando la marca de la bestia y Chile? Por algo que se llama así The Beast Mark El adón verde Y el chile púrpura Ok Nada por aquí Nada por acá Nada por aquí Nada por acá ¿Dónde están? Allá Listo Ya está Fácil Si nadie está reparando nada de este lado Están reparando ahí Se sacaron de encima de esta parte de acá del mapa Entonces A mí lo que me conviene hacer es entrar de este lado Para que ellos vayan por este Tú tienes que ser brujo Ahora date cuenta de las perotudes que están haciendo Y ahora vamos a volver a... Lo colgamos ahí Y te explico otra Ahora se es la del comp La del comp La del comp es campear el motor hasta que baje El de White fue para aquel lado No hay otra No hay otra No hay game sense válida Salmora lo va a dejar muerto ese motor Dispeo de lejos Si lo veo por aquel lado Veo Vi algo que se movió Listo ya lo vi El de White va a volver por donde vino Por esta parte Nosotros empezamos a volver Lo hacemos muy bien La matamos a esta No puede tener DS Porque rescato El motor está prácticamente morto Ah no, no la mato Ni bosta la mato Ok, no pasa nada 60, 70, 80, 90 y llegué a la pelea Muerto el león La cave no se puede levantar No se puede descolgar, perdón Vengo para acá Levanto acá Intento colgar acá Y vuelto ahí Esa es la diferencia de Bubba con buenos addons A Bubba con malos addons Lo importante que son los addons jugando de killer Es el 100% Soy el mismo killer Volker 12 Utilice el mismo killer Bubba Jugué en otro mapa Diferencia addons Mi macro y mi micro game es el mismo Con el que yo Por eso que me defensa en ella El poder dura mucho más Y va mucho más rápido ¡Suscríbete al canal!